Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas Que pretendes con hablarme así, no me lastimes Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas Que pretendes con hablarme así, no me lastimes Si tu te vas, todos mis sueños también se irán Si tu te vas, que voy a hacer Como te haré, para vivir sin ti Si tu te vas, que voy a hacer Como te haré, para vivir sin ti El sabor impresionante, el grupo Lucky Pop Ahora vienes, vienes a decirme Que ya no me amas, que pretendes con hablarme así, no me lastimes Si tu te vas, todos mis sueños también se irán Si tu te vas, que voy a hacer Como te haré, como te haré, para vivir sin ti Si tu te vas, que voy a hacer Como te haré, como te haré, para vivir sin ti Si tu te vas, que voy a hacer Gracias.